Otra vez me voy para arriba Vale, he muerto a la derecha O sea, he muerto a la izquierda, que diga Buenas tíos Son más malos y además son dos Ah, son dos solo Va, pues entonces Esto ya ha comenzado Ahora ha entrado uno Eh, fondo medio me ha pegado Hijo de puta Me piro de ahí, chaval No quiero saber nada de ti Tienes que ver como lo he matado El fondo medio no está Está ahí haciendo la rata ¿Dónde? La rata de mierda Ah, está, ah, ha subrepado Está reventado Buena gallo, buena, buena Tres seguidas, hay que seguir así Vale, este tí que ve como lo he matado De hecho una pirueta en el aire Uno por la derecha Eh, sí, 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 sí Me ha matado, me ha matado Derecha, derecha Tiene uno por arriba Por abajo Wow, te ha saltado por el Buena gallo Yo no sabiendo que me he salido por ahí Como te ha matado, cabrón Pues porque él ha disparado antes que yo, tío Suéltala ya Vale, no estaba por ahí 10 segundos Campea, campea la bandera 51 a 50 vamos ganando, eh Derecha Calla 2 Objetivo en juego Vamos a por él Izquierda Izquierda Sí Banderas Buena Está pasando por la gente, cabrón Lo estoy pasando fatal Venga, yo bien Esto ya ha comenzado Vamos Va a medio, va a medio arriba, eh Va a medio arriba Uno por mi lado Está medio abajo Derecha Tengo que poner a la derecha ¿Qué me ha matado por detrás? No Está campeando en el lateral Hostia Me cago en la puta Me ha soltado el perro Qué hijo de puta Cuidado que están en la esquina Por aquí dentro Cuidado, en el lateral, eh Es de aquí, ¿no? Objetivo en juego Vamos a por él Qué buena Buena, chisco Muy lista Bien, chicos Bien, bien Pensaba que estaba más cerca He estado ya al fondo, tío Puta rata Ese tío me ha hecho un rateona, ¿no? Había visto cómo lo han ejecutado Una ronda más y ganamos Y no ha hecho nada, ¿no? Sí, lo han matado Vale, el de la derecha Gallo le he dado El de la izquierda se ha ido ya El de la izquierda se ha pirado De yolos Estaba... Estaba aquí Sin molencia Buena, tío ¡Song, tío! Gracias.